Luego de permanecer en UCI, el hospital regional murió en las últimas horas al conductor de 69 años que había sido remitido por una ambulancia a la ciudad de Barranca Bermeja luego de presentar quebrantos de salud cuando se movilizaba en un tractocamión en la vía hacia la costa que dio positivo para COVID-19. En días pasados informamos a la comunidad de Barranca Bermeja del caso de un hombre de 69 años, conductor de tractocamión, quien se movilizaba procedente del municipio de Tauramena, Casanare, con destino a la costa atlántica. Debido a problemas respiratorios, debió por cercanía ser trasladado a la ciudad de Barranca Bermeja en donde fue hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos que confirmó como positivo para COVID-19. Hoy, desafortunadamente, lamentamos informar su fallecimiento y extendemos desde la alcaldía distrital de Barranca Bermeja nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Diez nuevos casos positivos para COVID-19 fueron reportados por las autoridades de salud de Barranca Bermeja. Se trata de siete hombres y tres mujeres. Además, informó que dentro de estas mujeres se presenta el fallecimiento de una adulta mayor de 87 años quien tenía antecedentes de salud y luego de fallecida el pasado 2 de junio, le fue practicada la prueba la cual arrojó positivo. Lamentamos informar el fallecimiento de una mujer adulta mayor de 87 años de edad que se encontraba hospitalizada en la Policlínica de Ecopetrol por múltiples patologías crónicas y quien desafortunadamente, luego de su fallecimiento, es diagnosticada como positiva para COVID-19. Desde la alcaldía distrital de Barranca Bermeja, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Continuamos trabajando para garantizar la salud, la vida y la integridad de los barranqueños. Y recuerden, cuidarnos es una labor de todos. Igualmente se reportó que siete pacientes se han recuperado de la enfermedad y que hacen parte de la búsqueda activa que se ha venido adelantando en diferentes sectores de la ciudad. Hemos recibido resultados que confirman siete nuevos recuperados de COVID-19 en nuestra ciudad y que correspondían al grupo de pacientes diagnosticados mediante la estrategia de búsqueda activa. A la fecha en el distrito se han realizado 2.596 muestras de COVID-19 mediante la búsqueda activa comunitaria, del total de 3.279 realizadas desde que se inició la emergencia. Con esto, las personas asintomáticas han sido detectadas a tiempo.